Ceci, no te copas eso ¿Pero por qué? Porque esa es la comida del duende y se va a poner enojado No, Jonathan, yo no voy a comer el duende, papá No, es lo mismo Ceci, vámonos, por favor Mira, aquí viene, ve, se lo viste Ahí viene, viene, vámonos, vámonos, te quedas No, 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 no Stop, no, no, no No, 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 no ¿Qué ha pasado, niña? ¿Qué haces aquí? Estoy muy triste ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que vine con un amigo y a mi amigo se lo llevaron Y no sé por qué ¿Por qué vinieron a este bosque? Es que es la leyenda que aquí vivían todos los duendes Pero yo creo que uno de ellos se lo llevó a mi amigo Ceci, ¿qué están haciendo? Es que me voy a acostar aquí porque al parecer alguien me llama No, Ceci, no escuches esas llamadas porque esa es la momia No, no es la momia, es otra voz Yo no sé quién es pero me quiero meter aquí porque dicen que me voy a acostar con ella Pero déjame No, Ceci, la momia te va a coger tu vida Mira, allá está ¿Y de ahí qué haces con mi vida? Ya te quedas dormida para siempre Ay, no quiero Vente, vente, vente Joatan, ven Sí, sí, ¿qué pasó? Encontré la tumba, encontré la tumba en la momia Oye, sí Sí, Joatan, está ahí La abrimos, abramos la tumba Vamos Joatan, no, y si salen todas las hermanas en la momia Sí, pero escúchame, dice que dentro de la momia hay bastantes tesoros No, Joatan, a mí me da mucho miedo que nos hagan algo Vámonos mejor Ya, ya, vámonos entonces ¿Sí se encuentra de ese panal que está arriba en ese árbol? Sí, esas abejas que te pueden picar Bueno, yo le tengo mucho miedo a más esconderlos Dice que las abejas están saliendo de ese panal Mira que vienen hacia nosotras ¿Tú crees que esas abejas no pueden picar? Sí, sí, ¿qué haces ahí? Sí, sí, no te metes ahí ¿Por qué? Encontré al duende con el clintín así de... ¿De verdad? ¿A dónde estás? Por ahí estamos, no Te están huyendo, están huyendo No, 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 no Mira que se están escondiendo, están yendo para allá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí está, ya lo vi, ya lo vi Está adentro, mira, mira, mira Mira, mira, mira Joatan, ¿qué estás ahí? Ceci, cuidado que estoy llamando al espíritu de la bruja Joatan, no le estés llamando, vámonos No, es que me va a cumplir tres deseos Joatan, la bruja no te va a cumplir tres deseos La bruja te va a llevar con ella ¿De verdad? Sí, vámonos, bájate, ven Ayúdame entonces, Ceci, ven por mí No, 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 no ¡No te puedo, no te puedo, no te puedo!